Coca-Cola quiere que le pongas magia a tu mesa. Comprando dos botellas familiares más 200 pesos, te llevas un mantel. O más 150 pesos, un kit de dos individuales coleccionables. O con 100 pesos, un kit de seis posavasos. Conseguilos en tu centro de canje más cercano, según tu zona. Con Coca-Cola, le pones magia a tu mesa.